Con gran satisfacción, la Coordinadora Provincial de la Liga contra el Cáncer, Julia Alfaro, dio a conocer la cantidad pecuniaria recaudada en la Colecta Pública Nacional 2019 y detalló cómo es que se llegó a superar los 18 mil soles. Estamos nosotros orgullosos de haber logrado la meta propuesta. Se ha logrado en este año 2019 recaudar 18 mil 386 soles, repito, 18 mil 386 soles distribuidos de la siguiente manera. En sobres y listas alcanzadas a diferentes empresas, instituciones educativas, se ha logrado recaudar 15 mil 649,40 céntimos. En las alcancías de todas las personas de a pie que nos han acompañado y nos han donado al voluntariado de Casagrande y de toda la provincia, se ha recaudado 2 mil 436 soles con 60 céntimos. La Municipalidad de Malabrigo, en Razuri, tuvo a bien donar un cheque a nombre de la Municipalidad como institución por 300 soles, lo que hace un monto, repito, de 18 mil 386 soles, como ustedes ven en este documento entregado ya oficialmente por nuestras autoridades de la Líder Cáncer de Frujillo. Alfaro extendió su agradecimiento a las instituciones educativas de la provincia, pues sus aportes sumaron el mayor porcentaje monetario. Además, detalló que las municipalidades, las empresas Casagrande, Cartabio, entre otras, también realizaron importantes donaciones. Tengo que agradecer infinitamente a las instituciones educativas que se han puesto de pie, como siempre. Las instituciones educativas, desde inicial, primaria, secundaria, institutos superiores, técnicos, academia preuniversitaria y la UGEL de ASCOPE, han hecho el mejor donativo, como todos los años. El donativo más grande de este año, llegado de 60 instituciones educativas, ha superado el monto de todos los años y hemos recogido 10.614 soles con 60 céntimos. Las ocho alcaldías y sus trabajadores han aportado con 1.300 soles. La empresa Casagrande, sus trabajadores con sus cuatro áreas, han aportado 1.914 soles. La empresa Cartabio ha aportado 231 soles con 70 céntimos. Otras instituciones, llámese Banco de la Nación, llámese Parroquia, llámese Adulto Mayor, Boa de Caná y otras instituciones de comercio, médicos, abogados, han aportado con 725 soles. Y las personas naturales, las personas que han recibido sobres, hemos repartido 210 sobres y hemos recolectado allí 1.150 soles. Por otro lado, la representante de la Liga contra el Cáncer en la provincia, lamenta que sigan existiendo personas, entre estas autoridades, que no apoyan a esta institución de carácter benéfico social y sin fines de lucro. Ha habido algunas autoridades, como siempre, autoridades, personas, que nos han dado la espalda, puedo decir, nos han dado la espalda, no nos han recibido como debe ser, porque yo pienso que la educación y la salud son la base de un pueblo. Como autoridad están llamadas, han sido elegidas por el pueblo para colaborar con lo que es la salud, con lo que es la cultura, con lo que es la educación. Porque un pueblo culto y con salud sonríe, es un pueblo feliz. Y eso es lo que nosotros queremos rescatar, porque no solamente deben apoyar a la Liga del Cáncer, deben apoyar a todo lo que se respecta a lo que es la salud. Por eso, hago un hincapié y hago un llamado a nuestras autoridades de que sean conscientes, de que nosotros los hemos elegido para ello, para que sean también representantes. El objetivo de la Liga es que cada persona reflexione y haga su donativo personal. No lo hemos pedido como institución, sino como persona. Por eso han tenido que sacar de sus bolsillos. Y yo pienso que eso no está bien, de que nos nieguen después de habernos dado una palabra de ofrecimiento. Pero ya los donativos pueden llegar en cualquier momento. Entonces esperamos que se supere eso. Pese a lo anterior, Alfaro expresa su felicidad debido a que se superó el monto recaudado el año pasado. Asimismo, manifestó que la Liga contra el Cáncer continuará brindando sus servicios a todas las personas que lo necesiten. Como ustedes saben, el año anterior, por razones de fuerza mayor, por estar yo de luto, no pude lograr terminar la colecta. Pero mi voluntaria acá presente y la señorita que me reemplazó, Milagritos, pudo llegar a 15.700 soles. Por lo tanto, nuestra meta ha sido superada con casi 3.000 soles más. Muy agradecido. Muchas gracias. La Liga es un ente para recibir donativos y es un ente que da servicios de prevención. Va a seguir trabajando a favor de la salud de toda la provincia. No porque el preventorio esté en Casa Grande, no vamos a atender a Ascope, Chocope, Roma, Las Ocho, toda la provincia de Ascope y vengan de donde vengan. Es importante recordar que desde su fundación, en el año 1950, la Liga contra el Cáncer ha contribuido a disminuir la alta incidencia de la enfermedad en nuestro país a través de acciones de prevención como campañas informativas, educativas y despistajes. Gracias por ver el video.